Hola, hoy te mostraremos un producto práctico y sencillo de usar. Se trata del apilador de cuchillos Norton, tipo rueda, muy útil para tenerlo en el hogar y comercios. Veamos cómo funciona. Tiene un par de ruedas hechas de goma para deslizarse sin resbalones. En medio se encuentra la piedra abrasiva hecha de óxido de aluminio. Para afilar nuestro cuchillo es muy fácil. Colocamos nuestro afilador sobre una superficie plana para que pueda rodar libremente. Tomamos nuestro cuchillo afilar y primero lo colocamos sobre una de las ranuras de nuestro afilador. De esta manera. Ejerciendo una presión media deslizamos nuestro afilador en un movimiento de serrucho. Este paso lo haremos de 10 a 15 veces. Es importante no ejercer mucha presión sobre nuestro afilador para evitar romperlo o causar un accidente. Posteriormente colocaremos nuestro cuchillo del otro lado del afilador y repetiremos el paso nuevamente. ¡Listo! Nuestro cuchillo está afilado. En Casa Mayer tenemos más productos que te ayudarán en tu cocina. ¡Visítanos! ¡Visítanos! ¡Visítanos!